Ahora en la mañana informativa, la entrevista. Bien, nosotros continuamos en su programa La Mañana Informativa de Sur 91.9. Y tal y como le habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros al exalcalde por este municipio, en el Partido Reformista Social Cristiano, Julio César Domínguez Montaz. Muy buen día a nuestro invitado, Julio César Domínguez, a su comitiva, al señor Canelo, que está aquí con nosotros. Y por supuesto, a las personas que nos sintonizan a través de Sur FM. Hay que decir que el primer programa donde se habló de una posible aspiración de Julio César a lo interno del Partido Reformista Social Cristiano y de la alianza con el Partido Revolucionario Moderno fue en la mañana informativa la semana pasada. Y nos gustaría saber a ciencia cierta si es verdad de que Julio César estaría activando para buscar la nominación a la alcaldía por la alianza PRSC, Partido Revolucionario Moderno. Bueno, antes que nada, lo primero es agradecerles a ustedes por la invitación que me hicieran en el día de hoy para dirigirme a todo el pueblo de San Cristóbal y aprovechar este medio para enviarle un saludo a todos los compatriotas, compañeros y a todo el pueblo de San Cristóbal en estos días navideños. Julio César, sin lugar a dudas que has sido una persona que se ha mantenido en el Partido Reformista a pesar de las dificultades que van, algunos reformistas que fueron al gobierno y se quedaron en el gobierno. La miel del poder lo emborrachó y se identificaron tanto que se han quedado. Aquí en San Cristóbal hay algunos que pudiéramos mencionar, pero no creo razón de hacerlo ahora. Usted no estaba aspirando. Aquí había algunas personas que tenían su valla y estaban las aspiraciones. Ahora los acuerdos parece que despiertan esas aspiraciones o usted fue parte de los acuerdos. No, no, no. Primero, lo primero que yo quiero hacerles saber a ustedes, los comunicadores de San Cristóbal y a todo el pueblo en sentido general, que yo tengo una responsabilidad mayor que yo tengo una responsabilidad mayor que mis aspiraciones. Y es precisamente de tratar de que en la boleta del Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano lleven candidatos confiables y candidatos que pudiéramos presentarlo al pueblo, no para complacer a nadie en particular, sino de llevar candidatos que gocen de la aceptación de todo el pueblo y que vayan a ocupar esas funciones para beneficiar a todo el pueblo de San Cristóbal. Primero, primero tengo que decir que yo soy presidente del directorio provincial del Partido Reformista Social Cristiano en San Cristóbal y lo primero que hicimos nosotros fue evaluarnos a todos los reformistas disponibles en ese momento y en ese examen de evaluación seleccionamos candidatos en cada uno de los municipios que componen la provincia de San Cristóbal. En el caso del municipio de San Cristóbal, escogimos a Elvis Rosario como nuestro candidato alcalde y también al señor Benimex como candidato del Partido Reformista Social Cristiano, a senador, a Eugenio Sierra como candidato a diputado y quien les habla también candidato a diputado. Cada uno de nuestros candidatos, yo quiero expresarle mi mayor apoyo, mi felicitación, porque cada uno de ellos asumió con valentía, con interés, pese a las dificultades, esa candidatura. Se lanzó al pueblo, por lo menos en el caso de Elvis Rosario, se lanzó al pueblo a usar todos los medios que sean necesarios para lograr lanzar esa candidatura y lograr la aceptación del pueblo, saludando a todo el mundo en los barrios, haciendo esfuerzo extraordinario y buscar un aposicionamiento ante el pueblo, con mucha valentía, con mucha interesa y lo felicitamos por todo ese esfuerzo que realizó. Es un hombre, un joven talentoso, con mucho mérito. Así, por igual, también a nuestro candidato a senador, Benny Mex, hijo del fenecido Temito Klet Mex, el inolvidable, que fue un excelente hombre de San Cristóbal, fue secretario de Estado de Deporte, realizó una gran labor. Y Benny tiene condiciones extraordinarias, además de su juventud, es un joven profesional y con tanto entusiasmo también que se lanzó en toda la provincia de San Cristóbal hasta lograr una gran aceptación. Eugenio Sierra, por igual, que es candidato a diputado, y todos nosotros hicimos nuestro papel. Pero luego de la alianza con el Partido Revolucionario Moderno, el escenario cambió. Ya nosotros no somos candidatos del Partido Reformista Social Cristiano, ya nosotros somos candidatos o precandidatos ante la alianza que vamos a ser sometidos a la evaluación del pueblo de San Cristóbal para ver quiénes logran mayor aceptación y así poder presentar una boleta confiable y aceptada por todos para beneficio de San Cristóbal. Mi mayor interés no es Julio César, alcalde, ni Julio César, a diputado, ni Julio César, a senador. No. Mi mayor interés es estar junto con todos esos prominentes candidatos, someternos ante el examen del pueblo, y después de ser evaluado por el pueblo, entonces nosotros presentar una boleta que pueda competir en mejores condiciones que la boleta que pueda presentar el Partido de la Liberación Dominicana. Ese es mi mayor interés en desempeñar mis funciones como presidente del directorio provincial y como promotor de esa alianza. Nosotros sabemos y estamos conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Y nosotros vamos a potencializar nuestras fortalezas para lograr el triunfo que es el que todo el mundo espera. Pero no generaría esto más conflicto con relación a la alianza, sobre todo de que ya hay un compañero que tiene un tiempo trabajando, promoviendo sus aspiraciones. Entonces, ¿esto vendría a añadir un elemento de conflicto? Bueno, si la política es matemática, la política es ciencia, no es cuestión de deseo, es cuestión de realidades. Y el que vive de deseo, vive completamente perdido. El escenario cambió. Y van a ser sometidos, todos vamos a ser sometidos. No es que seamos buenos ni malos. Cometería un grave error y yo no quisiera que cuando alguien llame aquí, sea reformista o perremeísta, comete el error de estar descalificando a nadie. Aquí no estamos nadie para descalificar a nadie, sino para calificarnos y escoger el mejor candidato. No es porque tú hayas hecho el mejor esfuerzo. No es porque tú seas más joven o más viejo. Porque ser viejo o ser joven, ahora si fuera papelotero o paluchador, entonces yo no podría competir con un joven. Pero es para política. Nosotros tenemos que descalificarnos en base a nuestras cualidades y a nuestras ofertas ante el pueblo. El que no lo vea así, lamentablemente se descalifica. Si tú tratas de presentarte ante el pueblo descalificando a los demás, porque sea viejo o porque sea joven, entonces lamentablemente tú te descalificas. Es presentar tu propuesta ante el pueblo y que esa propuesta sea aceptada por la mayoría que son los que van a votar. Yo no quiero que nadie se sienta mal. Pero yo no estoy para que nada se sienta bien o se sienta mal o se sienta bien. Yo lo que tengo que promover es que en nuestra alianza, pero yo te podría decir, el perfil de, por decirte un nombre, Nelson de la Rosa. Nelson de la Rosa fue un excelente síndico de San Gritoval, un hombre que trabajó por el pueblo, un hombre que fue amable con todo el mundo, que le abrió la puerta a todo el mundo. Hombre honesto. Enrique González, un médico prominente de San Gritoval, que ha abierto su puerta a su consultorio para darles atenciones a todo el mundo. Febrillé, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un hombre de San Gritoval prominente. Nació aquí hace 50 años. Osiris Guzmán. Ahora se está hablando bien. Osiris Guzmán, que es presidente de la Federación Dominicana. Propulsor del deporte de la región. Heredia, eso dos manas mató ahí tuyo. Osiris Guzmán, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol y un hombre talentoso de San Gritoval. Pero nosotros no vamos a calificar al senador porque sea presidente de la Federación de Fútbol o a Febrillé porque fue rector de la Universidad Autónoma Dominicana. No, no, es por la propuesta que le haga San Gritoval y porque sea un hombre confiable y que se gane la aceptación del pueblo. Nadie puede ahora mismo en estos momentos sentirse mal. No, lo que tiene que hacer cada quien es lanzarse a la calle, promoverse, promover sus ideas y lograr conquistar la simpatía de todo el pueblo de San Gritoval. Evaluar. Cuando yo hablo de la... que la política es ciencia, es matemática, la matemática... la... 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 la política y la matemática son muy parecidas. La matemática, hay sumas que restan, hay restas que suman, que multiplican, y la política recoge todo eso, todo eso, en su conjunto y la aplica para bien o para mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, medir cuáles son nuestras debilidades y nuestras posibilidades y presentárselas al pueblo y presentar... Eso, eso ahí no es descalificarnos. Yo, yo, Julio César Domínguez, todo el que me conoce a mí, sabe que yo no voy a usar estos medios para descalificar a nadie. Yo, el que quiera juzgarme bien, yo no soy una onza de oro para que todo el mundo me quiera, habrán quienes me quieren, habrán quienes no me quieren, pero sí quiero decirle al pueblo de San Gritoval que... a mí me gustaría que nosotros presentemos una boleta y que el pueblo esté consciente y ojalá que estos medios puedan llegar, este programa pueda llegar a todos los barrios, a todos los segmentos de la población, que lo puedan escuchar y que oyen y escuchen a todo el mundo, que no califiquen a la gente porque tenga 10 y peta, que no califiquen a la gente porque sea... ¡Ay, don Goyo! ...joven o porque sea viejo, que califiquen a la gente por sus méritos. Bien, de esta forma llegamos al final, no sin antes agradecer a Julio César Domínguez Montaz, ¿verdad?, por comparecer a esta entrevista en la mañana informativa. Nosotros vamos a una breve pausa.